Muchas gracias por los regalos de todos estos niños que se han compadecido de los niños traerles algo para su casa, para jugar, para la noche de la Navidad y todo eso. ¿Qué le quisiera decir a nuestro presidente, Rafael Chávez Frías? Bueno, que está bien todo lo que está haciendo. Hay que ver el destino y que Dios te olvide y que lo tenga bien. Y que lo cueste en su cuenta. Espítalo. Que viva la misión sujece de... Espítalo. Que viva la misión sujece de... Gracias a misión sujece de... Y agradecido con todo lo que nos aporta.